Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y hoy quiero hablarles de 5 perfumes perfectos para recibir este nuevo año. Así que vamos a hablar de perfumes ideales para usar ya sean en ocasiones elegantes, en una cena para recibir el nuevo año o ya también una fiesta. Así que vamos a empezar con la número 5 y es un perfume delicioso el cual es Gentleman Only Intense, que en mi opinión es el mejor flanker dentro de toda la línea Gentleman Only, teniendo notas de hojas de abedul, pimienta negra, mandarina verde, limón, cuero, patchouli, cedro, el dulce de la batonca, incienso, vainilla y vetiver. Así que dentro de sus notas son las mencionadas y bueno, podemos llegar a pensar que por el cuero puede ser un poco invasivo o tal vez por el batonca un poco más dulce, ¿no? Pero la característica que tiene este perfume es que sus notas son bastante equilibradas, lo cual hacen un perfume bastante delicioso y elegante para usarlo en alguna ocasión especial. En su proyección y duración tenemos una duración de 6 a 7 horas, siendo un eau de toilette, aunque en su nombre diga intense, y una proyección bastante buena y bueno, proyecta más o menos por alrededor de 2 horas. El aspecto negativo que podría encontrarle a este perfume es que lamentablemente ya está descontinuado, siendo un perfume antiguo y también es un perfume bastante difícil de conseguir, por lo mismo que les comentaba. Así que si tú podrías conseguir o tienes la suerte de encontrarlo en alguna perfumería, te recomiendo que te lo compres porque de seguro que te va a encantar. Y ese es el número 5, ¿no? Gentleman Only Intense. En el número 4 tenemos un perfume que ya puede utilizarse en una fiesta más juvenil para recibir este nuevo año. Y les estoy hablando de un perfume bastante delicioso, bastante dulce y es Jean-Paul Gaultier Ultra Male. Es un perfume bastante delicioso, dentro de sus notas tenemos lavanda, tenemos una pera que se nota bastante, menta, bergamota, canela, vainilla negra, ámbar y patchouli. Lo cual hace que este perfume sea bastante delicioso, bastante rico. Hay comentarios que he escuchado que dicen que este perfume es un poco, ¿no? Femenino. Lo cual a mi parecer podría ser que tenga un toque quizás por el patchouli, quizás por el dulce que tiene, que pueda hacer que piensen de esa manera. Pero a mi parecer hace que este perfume sea aún mejor, aún más rico, aún más delicioso y que les guste, perdón, más a las mujeres, a las chicas en general. Así que si quieren un perfume que les haga llamar la atención y que sea perfecto por una fiesta de año nuevo, este perfume es el indicado. En su duración tenemos unas, después de durar en su piel, entre unas 7 a 9 horas, dependiendo su piel, dependiendo su tipo de pH. Así que es una muy buena duración, una proyección también bastante buena, teniendo una estela más o menos de 2 metros por 2 horas aproximadamente. Así que si quieres ir a alguna fiesta y recibir de buena forma el año nuevo, te recomiendo que uses Ultra Male de Jean-Paul Gaultier. Y en el número 3 tenemos a un perfume que igual es bastante delicioso, bastante rico. Y si te gusta toda la línea de One Million, les estoy hablando de One Million Privé. En este caso tenemos a un perfume bastante delicioso. En sus notas tenemos canela, bandarina roja, tabaco, mirra, abatonca y patchouli. Este perfume es bastante dulce, teniendo lo característico que es dentro de todos los One Million ese toque dulzón. Pero el giro que tiene este perfume es que es el tabaco, lo cual hace un poco más serio, un poco más elegante. Y bueno, en mi parecer un mucho más sexy delicioso que les va a encantar usarlo. Bueno, lamentablemente, bueno, como aspectos negativos podríamos mencionar su duración, que aún al ser un eau de parfum llega a durar entre unas 6 a 7 horas, con una proyección aproximada de un metro y medio por unas 2 horas aproximadamente. Lo cual hace que, bueno, sea un aspecto negativo, ya que el eau de toilette, el One Million, el original eau de toilette, puede ser un poco más fuerte, un poco más duradero, un poco con más proyección. Y el segundo aspecto negativo que le encuentro a este perfume es que lamentablemente, de igual forma, está descontinuado. Lo cual no sé por qué las marcas, los perfumes de diseñadores, van descontinuando los mejores perfumes, que a mi parecer es uno de los mejores flankers de One Million, por el mismo hecho que les comentaba ese toque de tabaco que tiene. Pero, bueno, aún no es tan difícil de conseguirlo, aún se puede conseguir, así que si tú quieres tener este perfume, te recomiendo que lo compres porque te va a encantar. Y ese fue One Million Prevent. En el puesto número 2 tenemos a un perfume que igual es un delicioso aroma, tiene uno de los ADN más vendidos en el mundo, uno de los que más gustan dentro de todas las personas, y les estoy hablando de Acqua di Gio Profumo. Dentro de sus notas tenemos notas marinas, bergamota, romero, salvia, geranio, incienso y patchouli, lo cual hace que tenga esas características notas marinas que tienen toda la línea de Acqua di Gio, pero tiene ese giro del incienso, lo cual hace un perfume oscuro, más elegante, más delicioso, que a las mujeres les encanta, también les encanta a los hombres, a mí me encanta usarlo. Y tenemos también una buena duración, llegando a durar en mi piel entre unas 8 a 9 horas, proyectando bastante bien las primeras 2 horas, y siendo un perfume ideal para usarlo en una cena, en un evento formal, puedes usarlo en un evento semi-formal, siendo esta fragancia un perfume bastante versátil, así que si quieres recibir de buena forma el año nuevo, te recomiendo usar Acqua di Gio Profumo, les va a encantar. Y en el puesto número 1 tenemos un perfume exquisito, que de hecho es el más barato de todos los perfumes que les acabo de mostrar, y les estoy hablando de Bentley For Men Intense, un perfume alicorado, delicioso, bastante fuerte, dentro de sus notas tenemos pimienta negra, hoja de laurel, bergamota, rom, notas amaderadas, canela, incienso, cuero, benjui, patchouli, que hacen que este perfume sea bastante fuerte, bastante duradero, de esa manera yo te recomiendo usar entre 3 a 4 atomizaciones, si tú quieres usar más, ya depende de ti, para mí con 3 o 4 vas más que perfecto, ya que puede ser un poco fuerte, bastante invasivo, llega a durar entre unas 9 a 10 horas en mi piel, me dura bastante en ropa, y que te digo, puede durarte unas 2 semanas, una semana fácilmente, teniendo una buenísima proyección, proyectando por alrededor de unas 2 horas a 3 horas, es un perfume un poco complejo de igual forma, porque tiene unas notas bastante fuertes de salidas, en mi experiencia, las primeras 2 horas yo le siento bastante fuerte lo que es esa nota de ron, esa nota alicorada, se siente bastante fuerte, puede resultar ser un poco empalagoso, pero al cabo de las 2 horas, esas notas se van asentando un poco más, a las 3 horas se asientan completamente, dejando un aroma bastante delicioso, bastante rico de usar, bastante elegante, este es un perfume que huele directamente a lujo, les va a encantar, y por el precio que tiene, realmente es un perfume económico que parecería ser un poco más caro, así que si quieres recibir de buena manera el año nuevo, y quieres usar un excelente perfume, te recomiendo Bentley for Men Intense, es un perfume delicioso. Así que bueno, esos fueron los perfumes que les recomiendo para usar este nuevo año, y si les gustó el video, por favor denle un me gusta, suscríbanse al canal, y de mi parte les deseo un próspero año nuevo, y todo lo mejor en este nuevo año. Adiós.